Todas las mañanas, desde las 7 de la mañana hasta que terminen los productos. Desde hoy el municipio de Sucre inicia el abastecimiento de las familias que viven en zonas periféricas de esta ciudad y donde no hay centros de abastos cercanos a través del mercado móvil. Se trata de una iniciativa que reúne a productores de elementos básicos de la canasta familiar y los lleva a cuatro distritos alejados a realizar sus ventas. Tenemos cuatro mercados móviles recorriendo las zonas más alejadas a un centro de abasto, las zonas de más crisis en este caso donde no se tiene la posibilidad de adquirir lo elemental para la alimentación de la familia. El objetivo es evitar que los vecinos salgan y recorran distancias largas con el pretexto de abastecer su canasta familiar. El mercado móvil les ofrecerá productos de calidad y a precio justo, sobre todo en zonas alejadas del centro de la ciudad, donde ya había reclamos por la falta de mercados. La calidad de los productos, el modo como tienen que comercializarlo, en este caso es con guantes, con barbis.